Pasando por Tetuán, bajo barrio camino, había un río, estaba el río, donde las mujeres lavaban ropa, con agua clara, con agua limpia, con agua fresca, todos los días. Oh, río de Tetuán, como te recuerdo, donde la Isabela lavaba bandera, lavaba ropa, todos los días, lavaba ropa, con agua fría. Y el señor ángel, con su batita azul, lápiz en la oreja, sus arenques y su buen café. Y el señor ángel, con su molinillo de café, sus arenques y sus higos, y sus macaladas. Y aquellos artefactos, que hacíamos los raqueros, con tablas de madera, ruedas de acero. Los inventábamos, los construíamos, nos deslizábamos, por la calle de Sol, Tetuán y los Pinares. Ahí estamos, ahí queda eso, ahí queda eso. ¿Cómo se tituló la canción? Amigo, amigo, los raqueros, los raqueros, es el barrio de Tetuán, joder. Barrio de Tetuán, año 60. Venga, a vestiros, que ya es hora. Ahí va, después de pegarse el baño, estos no paran. Si no cantan, les da algo. Un amanecer de cine.